El dirigente estatal del Partido del Trabajo en Guanajuato, Rodolfo Solís Parga, aseguró que el PT va con todo con Claudia Sheinbaum para las próximas elecciones, ya que representa la auténtica izquierda de México. El líder estatal de los petistas aseguró que, como fue desde un principio, irán hasta el final con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que es uno de los primeros eventos de la nueva etapa de la relación entre el Partido del Trabajo y el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Nos congratulamos de compartir esta mesa con todos ustedes. Importante la venida de la doctora Claudia Sheinbaum a Guanajuato. Viene a revisar, ya que atendamos las cuestiones que tienen que ver con la estructura y los preparativos de los procesos electorales que se adecinan. de parte del Partido del Trabajo, nosotros nos declaramos listos. Hemos estado trabajando, callada la boca, pero de manera constante, con nuestros compañeros en las distintas poblaciones, en las distintas ciudades, en relación a la estructura del Partido, para fortalecerla y para prepararla para el proceso electoral. Yo creo que va a ser importante que esta reunión de Salamanca, esta reunión cerrada, se pueda establecer los parámetros de trabajo que habrá de normar la eventual coalición en Guanajuato. Estamos seguros que con la doctora Claudia Sheinbaum, que viene de la auténtica izquierda de México, de viejas luchas de los años 70, fines de los 70, principios de los 80, vamos a continuar con el proceso de la Cuarta Transformación. Vamos a profundizar los cambios y las transformaciones en el país, no solamente las cuestiones de orden de política pública, sino vamos a avanzar hacia transformaciones estructurales. Yo creo que esto es importante y por eso estamos apoyando de manera incondicional a la doctora y el proceso de la Cuarta Transformación. Yo he estado acompañando este proceso de coalición desde hace ya mucho tiempo. Empezamos con Andrés, continuamos con Andrés, seguimos con Andrés y vamos a terminar respaldando a Andrés hasta el último momento de su gestión. Uno, dos, vamos a construir una alianza, estamos construyendo una alianza desde todos los flancos. El dirigente estatal del PT mencionó que durante la reunión privada que se celebrará en Salamanca durante la visita de la doctora Claudia Sheinbaum, se espera que se generen los primeros acuerdos con respecto a la coalición que habrá de conformar el partido de trabajo con Morena. Han instaladas las mesas políticas en México en relación ya entre los partidos para ir revisando las cuestiones que tienen que ver con distritos, que tienen que ver con estados, en relación al proceso electoral federal. Y estaremos también pendientes para avanzar en las cuestiones que tienen que ver con el proceso de coalición electoral local. Por último, Solis Parga mencionó que en lo local también se buscará ir en alianza en todas las instancias, tanto presidencias municipales como diputaciones locales, federales y senadurías. Sin embargo, aclaró que eso aún está por negociarse. A pesar de la coalición es coalición nacional y estamos trabajando para que sea lo más amplia posible la coalición federal en la mayor cantidad de distritos federales. En lo que toca a la coalición local, estaremos en los términos en que se ha resuelto por parte de la Comisión Nacional de Elecciones la cuestión de la candidatura o de la coordinación de los comités de defensa local al Estado. En lo que toca a los municipios, por supuesto que tenemos que revisar y ver con los compañeros de la dirección la cuestión de Morena, con Adriana y su equipo ejecutivo estatal de Morena, la cuestión de dónde está la pertinencia, la mejor oportunidad para todos los compañeros en términos de candidaturas, escenarios, el corredor industrial, qué ciudades, etcétera. Si serán ciudades medias, si serán las ciudades en el corredor industrial, qué distritos, cómo, en dónde, quiénes, qué perfiles, todo eso está todavía en el tintero. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.